En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Leo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com y en Arcanos.com tienes que entrar si deseas una lectura de tarot privada. Ahí está la dirección arriba, donde ves las tarjetas de crédito que giran. Dale click. Dinero, finanzas, negocios. Esta semana para ti. Sales de una situación complicada en la que es muy difícil realizar cualquier emprendimiento. No hay realmente un entorno que te resulte favorable. Lo que necesitas es rodearte de personas con ideas frescas, nuevas, con visiones distintas a la tuya. Incluso cuanto más diametralmente opuestas sean, tanto mejor. Porque esa contradicción permitirá hacer crecer tu negocio. ¿Qué hay en el trabajo, profesión, esta semana? Quieres crecer y está muy bien, pero hay algo que te lo impide. Hay una persona que tiene cierta información sobre ti y puede usarla en tu contra. Puede divulgar estas cosas y con ello detenerte. En algún momento, si la cuestión se pone realmente tan complicada, tendrías que pensar incluso en dejar esta organización y buscar nuevos horizontes. Amor esta semana para la mujer, del signo Leo. Hay una tendencia absurda, por lo que se ve, a la ruptura. Tienen más cosas que les unen que cosas que les separan. El problema está en que no son capaces de darse cuenta de esto porque nadie quiere dar su brazo a torcer. Cada cual mantiene una posición egoísta, terca, empecinada, que solamente les va a llevar a esto. Al final, algo que les va a causar dolor. Así que a despertar y a madurar. ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre? Del signo Leo. Has tenido actitudes que le han causado mucha tristeza a tu pareja. Y lo sabes, porque tonto no eres. Eres consciente de lo que has hecho. Pero hay un orgullo en ti que no te permite reconocer abiertamente y ante quien interesa, que es tu pareja, estos errores cometidos. Entonces, te pones actitud porque es muy valiosa esta persona y te vas a arrepentir si le pierdes. Porque en tu caso particular, la vida tardaría mucho en darte una nueva pareja. Así que, bueno, de ti depende. Juega con el destino si quieres. Muchísimas gracias. 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 Gracias.